Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias de Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Estamos aquí tomándonos la aromática para calmarnos. Ha sido un proceso espectacular de parte del canal de Telemedellín, pero nosotros, jóvenes, soñadores, talentosos, seguimos en este proceso de casting. Cuando me llega la primera notificación que me dice, es Telemedellín ha subido una historia. Entonces, yo voy a entrar y me sale, ¿Estás emocionado por conocer a los 50 preseleccionados? Ay, santo bendito, a mí se me subió, se me bajó, pero bueno.